buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer un programa para registrar las precipitaciones si queréis ver más ya sabéis que tengo en el canal vídeos y quería avanzar tengo aquí un programación en todos estos que ya veremos pero si queréis adelantando recuerdo que para crear un archivo nuevo un país son ni uno file sino python file creo que sabéis cómo publicar cosas en instagram lo hiciste y una vez no se os ha olvidado me cuesta entender cómo se olvida esto pero bueno voy a hacer una lista que se va a llamar lluvias las listas van con corchetes y ahí puedo poner las precipitaciones por día en cierto lugar vale por ejemplo eso ya tengo mi lista vale lo bueno de los bucles hemos visto buques numéricos pero si yo recargo una lista puedo poner por lluvias en lluvias y eso es lo que me va a ir dando cada elemento de la lista lluvias primero el 12 luego el 5 etcétera y lo único que voy a hacer es imprimirlo vale solo y bueno bueno no tiene que ser todo excesivamente complicado para aprender que ir poco a poco vale no va a correr una maratón el primer día ese imprime los datos y luego quiero calcular la suma total lo sería igual a sum no tengo que hacer un bucle en otros lenguajes tengo que hacer un bucle un acumulador paizón tiene esta facilidad por ejemplo print print total pues total es total milímetros ya está vamos a ver si funciona precipitación por complicarlo un poco y me da la suma imaginaos que quiero llevar un contato puedo poner aquí igual a cero vamos a empezar en el 1 precipitación día y y aquí sumarle igual a i más 1 se puede poner de otra manera pero a mí me gusta así vale yo siempre voy de hacer cosas simples voy complicándolas voy añadiendole cositas y va saliendo chulo bueno este es el primero dos minutos y medio dos minutos y medio